Bienvenidos al nuevo episodio de Ranking TikTok de Expo Tocreción Dance y les cuento que hoy vamos a hacer el tren de Pazabé. ¿Sabe lo que sabe Pazabé? Pazabé. Buenas, empezamos entonces, aquí tenemos a Luis de Entre Tragos, el podcast que está reventando por todos lados con varias personas de varias nacionalidades comentando cada uno su opinión y tenemos invitados de primera. De lujo, de lujo, de lujo, no se lo pierdan. Así es, no se lo pierda, está en YouTube. Ay, oye, vamos a ver entonces los cinco seleccionados. A ver. Empezamos con Yajaira Plasencia, ella es súper conocida, es una artista, es cantante, claro, lo que pasa es que ella tiene, yo creo que ella disfruta todas sus partes, que ella sabe que es, que tiene un potasio, que tiene un cuerpazo, que es bonita, que es guapa. Vamos con el siguiente. Vamos ahora con Ara y Fer. Ahí está, yo creo que esa es la onda. Amé su outfit. Sí, ¿no? Deportista. Bien, como futbolista. Futbolista. Ese es el tren. Ok, me gustó, me gustó. Alesia, vamos a ver Alesia. Ah, Alesia. Opa. Ahí está con Rodri y con Nico, que son, todos son tiktokers, pero más o menos. Ellos hicieron el tren igualito, como tiene que ser, igual. Me gustó, me gustó, y aparte son tres y la dieron. Usó, usé jodoco. Ellos hicieron como en el salón de clase, mira. Ah, mira. Y el profesor ahí escribiendo en la pizarra. O sea, ni bola, pero hicieron bien, porque esa es la idea, es para reírse. Ah, estuvo divertido. Ah, ellos dos, mira, Samir. Samir y Villavos. Ahí está, ahí está con Matías, Matías. Ay, no, que es Alesia. Ya, tienes que decir. Ay, mira, es carneta mío. Ok, vamos a empezar con el puesto número cinco. Ya, ya, Jaira. ¿De frente? Sí. ¿En serio? ¿No hizo, no comprió? No, estaba chévere, pero los anteriores están mejores. Ah, ok. Entonces, sí, está compitiendo con otros videos. Vamos con el puesto número cuatro. De cuarto dejó a Samir Millavos. Ah, a Samir con Mati no te mandó. No, me dejó como florejita. Ok, ok. Florejita. Vamos con el tercer puesto de pasadero. Vamos a poner a User Jodoco. Ah. Esas dos chicas que estaban en la escuela, pero estuvo rico, pero no me encantó. Ah, no te mató. No me mató. Perfecto. En tercer puesto quedó, vamos con el puesto número dos. En el puesto número dos voy a dejar a los chicos de Alesia, que son tres que la partieron, pero el primero me gustó mucho más, el que vamos a hacer primero. Ok, felicidades a Alesia, a Rodrigo y a Nico. Y el primer lugar quedó, las futbolistas. Ay, Fer, me encantaron. Bravo. Siento que la fotografía está súper perfecta, los Ausfie, me encantó que están como de futbolistas. Sí, están súper sexys a la vez. Súper divertidas también. Sí, están relajadas, jugando. ¿Cómo es el TikTok? Sí, ya me acuerdo. Relajados en su casa. Y bueno, vacilando. Muy bien. Ese entonces es el ranking TikTok de Exporto Brasil Dance del Tren. Vas a ver. ¿Qué te pareció? Me encantó. Se lo va a hacer. Vas a ver. Ay, me encanta. Vas a ver. Vas a ver lo que está. Vas a ver. 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 Gracias.